¿Te atreverías a pedirle a tu pareja que elija entre sus hijos y tú? No, no lo pedí. Pues es que ellos estuvieron antes que yo, ¿no? Entonces hay un vínculo más fuerte. Primero son los hijos y ellos están conscientes de que hay una pareja más. A mi punto de vista, primero están mis hijos que terceras personas. No, para nada. Creo que no es una decisión que me corresponda y pues no se me hace justo te poner a una persona. En esa situación. Qué complicada situación. ¿Tus hijos o yo? ¡Ay, Dios mío! Está difícil. Mucho. Muy difícil porque creo yo que cuando uno es capaz de decir semejante frase, también tenemos que pensar que no la pueden voltear y si fuera así, ¿estás lista para recibir esa frase? Te vuelvo a repetir, Rocío. Mi hija no da problemas. Es que... Es que lo mismo puede decir Juan de sus hijos. Mis hijos no dan problemas. No es así, pero no es así. Él siempre está ahí de chantajista. Los dos, los dos, pero más Gabriel. Más Gabriel. Él siempre está de... ¿Cómo es Sandra con Juan? Ella sí se lleva bien. De hecho, ella fue la que me animó a que yo saliera con él porque nos conocimos en un boliche una vez que llevé a Sandy y a sus dos amigas. Estábamos ahí y de hecho Juan se acercó y por hacerse el chistosito y la verdad pues me causó un poco de gracia porque me dijo, oye, me regalas una papita y les enseño trucos para que sepan hacer chusa. Yo la verdad me di cuenta enseguida que pues él yo creo que estaba en un grupo de torneo. Sí, coqueteando y un grupo de torneo porque tenía uniforme. Ah, ok. Entonces supuse que él era quizá de algún equipo y en ese entonces él dijo que si queríamos nos enseñaba para que pudiéramos hacer chusa. Estuvo enseñándole algunos tips a mi hija y estuvo ahí compartiendo con nosotros un rato. Después se acercó a mí y bueno, pues la verdad pues como yo ya tengo mucho tiempo que no tengo una pareja se me hizo agradable. ¿Cuánto tiempo? Desde que me sepa, o sea, el papá de mi hija el papá de mi hija solamente un año duró conmigo. Ni siquiera, todavía no nacía mi niña cuando él me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. ¿Sandra frecuenta a su papá? No. ¿No tiene ningún contacto con su papá? No, no se ha olvidado. O sea, su único contacto eres tú. Yo siempre he visto por ella, yo siempre he estado luchando por ella, yo hago todo por ella y por mi hija doy hasta la vida, Rocío. Pues es que yo lo doy todo. Es que esos son los hijos. Pero también entiéndanme, yo necesito también tener esa parte afectiva. Sí te entiendo, Flor, y te entiendo más de lo que te puedes imaginar, pero también tú tienes que ponerte en los zapatos de Juan quien no tiene la sensibilidad de una mujer, pero tiene la gran responsabilidad en sus manos de criar a sus hijos. Pero entonces, ¿por qué quiere tener una novia o una mujer? ¿Para qué? Si no tiene la capacidad ni el tiempo, pues entonces mejor que no lo haga. A ver, vamos a preguntárselo, ¿te parece? Adelante, Juan. Flor me presiona mucho y debe de entender que mis hijos requieren de mi atención. La amo mucho y no la quiero perder. Siempre imaginé tener una mujer como ella junto a mí. No es necesario que me condicione si ella sabe cuánto la amo. No, bueno. Ya con eso dijo todo. O sea, de que le interesas, le interesas. Y de que obviamente te ama, te ama, ¿no, Juan? Pero no lo demuestra. Así es más claro. Pero no lo demuestra. Pero no, yo creo que no te lo demuestra de la forma en como tú quieres que te lo demuestre. A ver, Juan, ¿qué está pasando? Mira, desde el tiempo que yo la conozco, que hace dos años, me llamó mucho la atención como mujer por el hecho del trato que tenía con su hija. Y me proyecté yo en ese momento a la situación que me hubiera gustado que hubieran pasado mis hijos al haber tenido ahí a su madre. Más sin embargo, pues no, no fue así. Entonces eso me llamó la atención de ella, que de ahí empezó una bonita relación. O sea, ¿te llamó la atención por lo buena madre que es con su hija? Exactamente. El trato que tenía muy cordial con ella. Ahí le viste el potencial. Exactamente. Y dije yo, me es agradable. Yo también igual. No he tenido pareja desde entonces, desde hace 10 años que abandonó su mamá a mis hijos. Gabriel tiene 20. Tiene 20. Igual que Sandra. Así es. ¿Y el otro jovencito? Tiene 18 años. Entonces tenían 10 y 8 años. 10 y 8 años, exactamente. ¿Y la mamá dónde anda? Bueno, sé que está en Monterrey, pero ¿los ve, no los ve? ¿Qué tanto los frecuenta? No, no los frecuenta. La cuestión fue... ¿Nada? Ella valoró, no. Ella, así lo voy a decir muy bruscamente, pero ella cambió su trabajo por sus hijos. ¿Por qué? Porque para ella era principalmente y primordialmente su trabajo que sus hijos. Y yo se lo dije... ¿Pero ustedes estaban ya casados o estaban separados? Claro, no, estábamos casados. Casados y dijo, yo me voy a Monterrey porque me salió una oportunidad. Así es. Y entonces nos divorciamos, ustedes se quedan, yo me voy. No, yo le dije, ¿qué va a pasar con los niños? Por eso es que yo quiero estar con él. A ver. Porque yo estoy dispuesta. Déjame, es tantito, tantito, Flor, déjame escucharlo y entender por dónde va la cosa y sobre todo concluir ahí con lo de la señora. Simplemente yo se lo dije, ¿y los niños dónde van a quedar? ¿Sabes qué? No me dan la oportunidad de podérmelo llevar y tú tienes... Y los niños tienen a su padre. Y yo dije... Pero ustedes tenían hasta entonces un matrimonio. Claro. Una buena relación. Era una familia, era una familia, era una familia. Se puede decir... Entonces dejó a todos. Ah, claro, sí. Ella tenía el problema de que nada más les llamaba por teléfono o les mandaba regalos. Ok. Y yo una vez le exigí a ella que hablara con ellos para que les explicara la situación, mas sin embargo, nunca lo hizo. O sea, ni siquiera hubo una cenita, una comida. A ver, está pasando esto, la mamá se va a adelantar. ¿Qué sé yo? Ella decidió irse y cambiarlo. Y yo todo eso es lo que yo le quiero ofrecer, tanto a ti como a tus hijos. A ver, permíteme. Ya están grandes, pero yo te quiero ofrecer eso a tus hijos y a ti. Tú bien sabes, tú bien sabes todo lo que yo te amo. Yo siempre he luchado. No me lo demuestras. Mira, no hay... No. Como tú me lo dices, hay prioridades. Todos para mí, tanto tú como tu hija, son prioridad para mí como mis hijos. ¿Sí? Pero simple y sencillamente hay situaciones en que tenemos que tomar una postura... Lo malo de todo es que no lo demuestras. Entenderlo. O sea, de un tiempo para acá ya no me llamas. Ese es mi problema con ella. Ya no salimos, es cierto, que ya no le llama y que se... Me cancela. Mira, yo me dedico... Yo soy mecánico, tengo un taller mecánico. Sí, pero no trabajas toda la noche. Por lo consiguiente, no, por lo consiguiente, es muy absorbente ese trabajo. Yo le dedico el tiempo que tengo disponible. El tiempo que te sobra. Yo no lo veo como el que me sobra, sino el que tengo disponible. Y ahora tus migajas de tiempo y todo, ¿para qué? Hola, ¿cómo estás? Es que ella lo ve muy, muy mal para mí y eso me ocasiona conflictos. No es que lo vea más. Me estresando. Me estresa. A ver, ¿qué puede más? Ese estrés y ese atogizamiento... Atosigamiento. 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 O no sé, estaba yo imaginándome como Juan así, se siente todo presionado, todo comprimido. O el amor que puedes sentir, en este caso, por Flor. Después de la pausa comercial, porque vaya que de pronto sí se nos pueden ir las hormonas por otro lado, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres y somos dos mundos totalmente diferentes, los hombres a las mujeres. Regreso después de esta pausa comercial. ¿Qué diría usted si alguien llega y le dice, ¿tus hijos o yo? Los leo, ¿eh? Por qué no voy a estar jugando. No voy a estar jugando.